Hola amigos Estamos en otro pequeño video Este arbolito lo acabo de adquirir Es una especie que había buscado desde hace mucho Bueno, una vez vi un ejemplar de estos Y la verdad, pues si me llamaba bastante la atención Esperaba desde hace mucho tener uno de estos Pero, pues por una u otra cosa no se daba Tuve uno y se murió No salió nada bien Pero bueno No nos vamos a rendir Vamos a intentar Para ver que tal nos va con este Y esperemos que nos vaya bastante bien Como les digo, esperemos que nos vaya bastante, bastante bien No sé qué esperar del arbolito Vamos a quitar la tierra Va a ser algo muy, muy, muy rápido Gracias por ver el video Por lo que se alcanza a ver El arbolito no tiene ninguna de raíz fina Nada, 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 nada Creo que las únicas que tiene son las que apenas le están saliendo En efecto, una, dos, tres, cuatro raíces de las finas Digo Apenas lo habían metido Ese es el problema con los árboles que se han recuperado O de lo que tengamos así Entonces corremos con la suerte De que sí peguen De que agarren, saquen raíz Y brote, genial O que se nos vaya a morir el arbolito ¿Qué es eso? ya tenemos vamos a aplicar un poquito de hormona de enraicamiento esperemos que nos ayude vamos a aplicar un poquito ya lo tenemos tenemos nuestra maceta lista vamos a aplicar una capa de dren lo que sería grano grueso por lo visto vamos a aplicar un poquito vamos a aplicar un poquito vamos a aplicar un poquito Anclamos nuestro árbol. El árbol. El árbol. Se me pierden las cosas estando aquí. 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 Se me pierdan las cosas estando aquí. Se me pierden las cosas estando aquí. Nos estamos viendo